Vuelvo de la escuela a las 4 y 5 de la tarde. Mi hermana regresa de la escuela a las 5 y menos 15. Primero yo, una merienda, hago un bocadillo porque tengo hambre. Me gusta ver la televisión inmediatamente cuando llego a casa. Después de comer, hago mi trea temprano para terminarla más rápido. Cuando mi hermana está en casa, tengo que hacerle para ella una merienda y limpiar la sala de estar y para hacer que trea. Después de unas horas de hacer la trea, empiezo a preparar la cena. Después de terminar la cena, subo las escaleras y me tomo una ducha a las 8 de la noche. Antes de la derecha, yo tomo la botella de champún pintín conmigo dentro de la ducha. Después de la ducha, yo hago mi trea. Antes de las 11, me gusta escuchar música para rilarme. A las 11 de la noche, me acuesto y duermo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!